Hola y bienvenidos a NAMM 2019 2019, soy Edgar Bernal de ADJ, aquí estás con John Soto Music y quiero hablar de un producto que es nuevo para nosotros de ADJ, esto se llama el Saber Spot Go es una como pin spot de 15 watts, trae los colores de rojo, verde, azul y blanco solo puedes mezclar o usar un colo solamente, la cosa buena con la Saber Spot Go es que trae baterías o si lo quieres usar sinlámbrico no es problema, trae una base que es como de magnet solo puedes poner algo de metal y también se trae adentro del Saber Spot Go el Whitefly si quieres usar el DMX sinlámbrico, ese puede hablar con unos programas como el Airstream DMX Bridge es muy fácil para manejar y también trae unos diferentes modos, si lo necesitas muy brilloso lo puedes bajar en un poco y le puedes aguantar la batería como 8 horas o más mucho, mucho potencia con el Saber Spot Go para más información Gracias por ver el video